Tiene una enorme responsabilidad, además de ser militante, de haber pasado por los blogs y ser, por supuesto, un gran compañero, es el gerente del área de periodismo de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Fabián Rodríguez. Hola, bueno, gracias a Rubén por la invitación. La verdad que era algo que se venía postergando. Todos los años me invitaba el compañero y siempre por una u otra razón no podíamos venir. Esta vez, bueno, estamos acá. La verdad que muy contento. El laburo que está haciendo el compañero, el laburo militante que hace Rubén, que hace Corina, acá en la ciudad, la verdad que es para aplaudir, para sacarse el sombrero, como se dice. Bueno, me invitaron a hablar de comunicación. Acá los compañeros dijeron muchas de las cosas que yo también podría contarles. Si quieren, para los que no me conocen, les cuento que, más allá de trabajar o de pesar, trabajo como comunicador en un diario local del lugar donde yo vivo, que es la ciudad de Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires, un día cuando empezó la explosión de los blogs, o sea, por el año 2007, 2008, como contaban recién los compañeros, y yo era asiduo lector de varios de los blogs, incluso de los blogs de los compañeros que tengo a mis costados, dije, bueno, la verdad que a mí también me gustaría tener algo para decir, o tener un espacio donde poder contar, donde poder reflexionar e interactuar con quienes me puedan llegar a leer. Bueno, ese lugar, ese espacio en la bloguera, se llamó Conurbanos, se llama Conurbanos porque todavía existe, a pesar de que está un poco abandonado, pero todavía está ahí, latente. Se llamó Conurbanos porque a mí me parecía que si había un tema del que yo podía hablar, del que yo podía escribir, para contar algunas cosas que a mí me parecían interesantes, tenía que ver con el Gran Buenos Aires, con los Conurbanos bonaerenses. Ese lugar que es abordado desde los medios de comunicación, desde una postura muy prejuiciosa, acelerada, siempre hablando de ese territorio en términos peyorativos, siempre recurriendo a ese lugar cada vez que hay que contar una mala noticia, cada vez que hay algo feo para contar, un delito, una violación, un robo, una pelea, como si nada de lo que pasara en el Conurbanos bonaerense puede ser bueno, como si nada de lo que ocurriera ahí puede salir bien, todo tiene que ser feo, todo tiene que ser mala noticia. Un poco también por lo que le pasaba a los compañeros, tanto a Ricardo con la economía o a Néstor con la política, esta cosa de leer los grandes medios de comunicación, cosas que uno sabe que son mentiras, o que no son ciertas, o que están parcializadas, o que están contadas por la mitad. Y sabe porque conoce, porque vivió ahí siempre, porque se crió ahí, en el caso de Ricardo, porque estudió mucho, porque se formó. Yo milité siempre en política, o por lo menos desde que tengo 15, 16 años, la verdad que uno tiene como para militar en política, como para empezar a militar en política, aunque ahora por suerte nuestros pibes empiezan cada vez más temprano, a los 12, 13, 14 años ya están formando un centro de estudiantes, porque gracias a la labor de nuestros compañeros legisladores en el Congreso tenemos una ley nacional de centros de estudiantes, estas cosas no nacen de un repollo, no son espontaneísmo, hay compañeros en el Congreso que impulsan este tipo de leyes, y gracias a ser, más allá de las leyes, gracias al clima político que se vive en la juventud, hoy tenemos a pibes de 12, 13 años queriendo conformar centros de estudiantes en la secundaria. Perdón por el paréntesis, pero me pareció importante destacarlo, porque yo era, como nos habrá pasado mucho de lo de mi generación, yo era un raro, o sea, la verdad que a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, en 1992, era raro que un pibe de 15 años quisiera intervenir en política, militar, conformar los centros de estudiantes. Cuando yo hice el planteo, me acuerdo, junto a otro compañero que tenía, de formar un centro de estudiantes en la escuela del año 92, me miraron con una cara como diciendo, ¿qué te pasa? ¿sos subversivo vos? Más o menos esas fueron las preguntas. Y hoy tenemos que eso es absolutamente, lo tenemos asimilado, es normal, es normal que un chico de 12 o 13 años milite en política, y eso se lo debemos a este proyecto político, se lo debemos a Néstor y se lo debemos a Cristina. Sigo con la historia. Decía que siempre que milita en política, en el Gran Buenos Aires, empecé militando en Quilmes, después milité en Lanús, casi siempre en militancia barrial, militancia territorial, y en Avellaneda, que es a donde siempre viví, en realidad en Villa Domínico. Un lugar productor de valores literarios, intelectuales de toda clase, ¿no? Desde Elvio Vitali hasta Jorge Asís. Estamos en los dos extremos. Bien, decía que siempre empecé política, siempre caminé en Gran Buenos Aires, después un poco más grande, laburando. Primero me tocó laburar en transporte, en una empresa de transporte, que me llevaba por todo el Gran Buenos Aires. Entonces, ahí empecé a conocer otras zonas, zona oeste, la zona norte. Y después en la docencia, donde, como cualquier docente que recién arranca, en el conurbano, le tocaba estar, bueno, cuatro horas en una escuela, a la tarde cuatro horas en otra, un día en otra, y así. Entonces, eso también me permitía recorrer toda la zona sur, con mi mochila, de escuela a la escuela. Y así conocí el Gran Buenos Aires y el conurbano, trabajando, estudiando y militando. Entonces, cuando decidí tener un blog, como me indignaba las cosas que leía sobre el Gran Buenos Aires, decidí que mi blog tenía que ser sobre el Gran Buenos Aires, sobre el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense es una construcción histórica, ¿no? Lo siempre cuento yo, porque es un lugar que se fue formando a lo largo de todo el siglo XX y que fue recibiendo todas las oleadas migratorias que llegaron a la zona metropolitana de Buenos Aires. Ya sea la primera, que es la oleada migratoria europea, y la segunda oleada migratoria, que es la previa al peronismo, la que comienza con el proceso de sustitución de importaciones, la industrialización del Gran Buenos Aires, la llegada de nuestros hermanos de las provincias, principalmente del norte, y una tercera, la década de 70, con otros hermanos de países límites. Por eso es una construcción histórica, es decir, es una construcción histórica que acompañó todos los vaivenes políticos, económicos y sociales de nuestra Argentina de los últimos 100 años y que tiene que ver con lo que ha ido pasando, tiene mucho que ver con lo que ha ido pasando en el Gran Buenos Aires, no solo con la economía del país, sino también con las economías de las provincias, con las economías regionales. Por eso, a ese periodismo capitalino, porteño, unitario, le cuesta tanto entender lo que pasa a 20 minutos de su casa, a 20 minutos del obelisco, a media hora del obelisco, porque yo sostengo que la política en los municipios del Gran Buenos Aires es mucho más parecida a la política de Corrientes, de Santiago del Estero, de Chaco, de Formosa, de Salta, de Jujuy, de San Juan, que era la política porteña, que era la política de la Ciudad de Buenos Aires. Por suerte. Entonces, por eso es tan difícil para los medios de comunicación comprender a la política, comprender cómo funciona la política en el Gran Buenos Aires, y por eso se habla como se habla, ¿no? Por poco falta que digan, miren lo que votan para describir los resultados electorales cada vez que tienen que hacer crónicas en el Conurbano Morense. Y así nació Conurbano. Bueno, una cosa llegó a la otra y ahora estoy al frente de la redacción de Tela. Como ejemplo un poco también para explicar el proceso político, ¿no? El proceso político barra comunicacional que se da en nuestro país. El otro día vinieron unos amigos de Uruguay de una mula que se llama Agarrate Catalina, que van a estar dentro de poquito van a estar tocando acá en Tandil, y fuimos a comer con los hermanos Cardoso, con Tabarell, llamado Cardoso, y un amigo que tenemos en común, amigo platense. Y este amigo, Leo, les decía a los muchachos de Agarrate Catalina, un poco hablando del proceso político que estamos viviendo a las dos orillas de Río de la Plata, un poco, Leo, nosotros tratando de explicarle por qué consideramos que el proceso de cambio que se había iniciado en 2003 de la mano de Néstor que continuó ahora con Cristina, por qué ese proceso de cambio es el más profundo de América Latina. Por ahí el chavismo también tenga algunas algunas aristas de cambio profundo, pero no tanto a nivel estructural como sí pasó en nuestro país. Decíamos que consideramos que era el más profundo que se estaba dando en América Latina y ni qué hablar si lo comparamos con lo que ha sucedido en Uruguay. Si bien ha habido algunos cambios, algunos avances, no creíamos con mi amigo que tuviera siquiera un punto de comparación con el proceso de cambio y de transformación que se dio en la Argentina en los últimos 12 años. Y Leo le decía, mirá, este pibe, que era yo, explica un poco las transformaciones y los cambios que se han dado en la política y en la comunicación y los debates dentro de la comunicación que se han dado en la Argentina en nuestros últimos años. Es decir, un joven del conurbano, del Gran Buenos Aires, de las márgenes, de esos lugares donde, como yo decía recién, nada bueno puede salir. Un pibe de ahí, docente, además, que empieza teniendo un blog, es decir, un medio de comunicación alternativo un medio de comunicación que se opone o que contrapone a los grandes medios de comunicación, a los medios hegemónicos, termina dirigiendo la agencia de noticias del Estado. Termina dirigiendo editorialmente la agencia de noticias del Estado. No soy yo, por supuesto, somos un grupo de compañeros, no yo soy la cabeza o el nombre que está ahí adelante, pero somos un grupo de compañeros que conducimos editorialmente a la agencia de noticias del Estado. Y la verdad que me pareció interesante ese ejemplo, ¿no? Porque viene pasando en muchas áreas del Estado, ¿no? ¿Qué es transformar el Estado? ¿Qué es cambiar al Estado? ¿Qué es mejorar al Estado? ¿Qué es poner al Estado al servicio del pueblo? Bueno, es esto, es que aquellos que militamos en los 90, que en los 90 nos dedicábamos a abrir una copa de leche, un comedor, a fundar un movimiento de trabajadores desocupados en el conurbano, a conformar agrupaciones universitarias de resistencia, tanto durante el menemismo como durante el gobierno de la Alianza, hoy tengamos la oportunidad de estar gestionando, de estar trabajando, de estar militando en un lugar para poder transformar al Estado y para producir cambios que, como decía recién Seba, sean muy difíciles de retrotraer. Creo que nuestro desafío al frente del Estado en estos últimos años es producir cambios que sean definitivos o que sean, por lo menos, que sean muy difíciles de retrotraer o de volver para atrás, que le sacan muy caro, que le cueste muchísimo a un gobierno de derecha que pueda llegar a venir retroceder todo lo que hemos conseguido o tirar por la ventana todo lo que hemos obtenido durante estos años. Por eso me parece que tenemos que militar desde donde sea y trabajar desde donde podamos. No descartar ninguna herramienta. No podemos, no podemos darnos el lujo de decir el territorio sí, la comunicación no, o las redes sociales sí, el territorio no, o las redes sociales sí, el territorio también y los sindicatos no. No, compañeros, tenemos que abarcar todos los lugares a donde podemos abarcar, meternos, militarnos, en el club, en la sociedad de fomento, en la escuela, en la cooperadora. En cada uno de los lugares donde nosotros estemos participando tenemos que llevar el mensaje de este proyecto nacional y popular, de llevar el mensaje de Cristina. El otro día, y para esto quiero ir cerrando, posteé ahí en mi muro de Facebook una conversación que tuve con un intendente del gran Buenos Aires. No lo puedo nombrar porque pido que no lo nombrara, era un hombre, se supone. Este intendente, un intendente histórico de los del peronismo bonaerense, había perdido las elecciones en 2013, se perdió las elecciones en 2013 y a partir de esa derrota, que fue una derrota bastante dura, bueno, como decimos en el barrio, se puso los pantalones largos y él mismo salió a patear la calle, salió a caminarla, que ya lo venía haciendo siempre, pero bueno, empezó a hacerlo con mayor intensidad, empezó a incluso perseguir en el buen sentido de la palabra a sus colaboradores, a sus funcionarios, para ver si estaban haciendo las cosas realmente bien, si estaban gestionando, si estaban llevando a los barrios y a los vecinos el mensaje que él quería llevar. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué tuviste que perder una elección para salir a la calle o para agarrar a tu gente y ponerle ahí un palo ya sabemos dónde para que se pongan a laburar y empiecen a caminar los barrios? Y me dice, mirá, la verdad que no sé, porque lo que sí me di cuenta a partir de la derrota electoral es que yo sigo siendo el mismo hace 25 años, yo gestiono igual y de la misma manera, el problema son los pelotudos que tengo alrededor. Así que yo hago un llamado, compañeros, no seamos pelotudos, salgamos a la calle, caminemos los barrios, demos las discusiones que tenemos que dar y ganemos las elecciones de este año para seguir profundizando el proyecto de Néstor y Cristina. Muchas gracias.